Hola amigos de Pata de Gato TV, en este video les queremos compartir como preparamos esta deliciosa receta, acompáñenos por favor, necesitaremos 120 ml de jugo de limón, 120 ml de licor de naranja o triple sec, 120 ml de tequila, sal y jarabe natural, que si deseas puedes conseguir en el supermercado, aquí lo vamos a preparar usando 200 gramos de azúcar y 240 ml de agua. Vamos a empezar preparando el jarabe, caliente el agua con el azúcar, disuelve completamente y permite que hierva hasta formar un jarabe, se va a llevar un tiempo aproximado de 6 a 8 minutos, una vez listo deja que se enfríe completamente. Licúa todos los ingredientes con 2 tazas de hielo, aquí estoy agregando 60 ml del jarabe que acabamos de preparar, pero puedes ajustar los ingredientes a tu gusto. Humedece los bordes de la copa con jugo de limón y escárchalo con sal. Con estas cantidades nos salieron 2 porciones, como verás es un cóctel muy fácil de preparar, ideal para reuniones con los amigos o para los días de calor, anímate a prepararlo. Les compartimos el enlace a nuestro nuevo canal en donde encontrarán solo recetas de cocina, no olvides compartir nuestros videos, visitar patadegatotv.com y suscribirte a ambos canales, son gratis, continúen con nosotros amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!